Cuba Información Hoy visita Cuba Información una persona muy especial una persona muy especial, un colega de profesión, periodista y es un honor para Cuba Información, para el equipo internacional que hace posible este medio alternativo de solidaridad informativa con Cuba Él es Dick Emanuelson y digo que es un honor porque si hay un periodista que se ha jugado, yo diría, el tipo durante muchos años el tipo y también la vida por ofrecer una información realmente alternativa a la que dan los grandes medios de comunicación y a la que ofrece el poder sobre lo que ha ocurrido y lo que ocurre en varios países de América Latina Colombia, Honduras, etc. Ese es Dick Emanuelson Así que bienvenido Dick Muchas gracias Esta es tu casa Dick Emanuelson He colaborado con varios medios de comunicación del mundo con varios medios de Suecia, de Honduras, de Colombia En concreto en Colombia es el subdirector de ANCOL Tu biografía profesional en Colombia tiene numerosos sobresaltos porque realmente tuviste que salir de aquel país donde el régimen colombiano te caracterizó incluso como ideólogo de las FARC Es decir, que para ellos eres un terrorista un terrorista informativo Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu trabajo actualmente de colaboración en este proyecto tan interesante como es ANCOL? Bueno, muchísimas gracias José por esta invitación y por las hermosas palabras de la flor que está tirando pero en este momento estamos haciendo una gira por el Estado Español Llegamos el viernes pasado es decir, el 18 de abril a Pamplona y pasamos el día de la patria patria vasca el día de la patria vasca donde había una impactante manifestación en Pamplona más de 25 mil vascos de diferentes partes de esta patria tan hermosa después vamos a Madrid estar ahí unos cinco días vamos a Cataluña y la verdad que no solamente trabajo por ANCOL que fue cofundadora hace casi 20 años sino también soy un periodista sueco trabajo por un periódico que fue fundado por los mineros en el norte de Suecia en 1904 que fue diario de 1906 y trabajé desde el año 1984 en ese diario que fue convertido a semanario el año 1990 y bueno ahí tengo mi supervivencia en los ingresos para poder sobrevivir el trabajo con ANCOL es un trabajo como siempre ha sido no ha salido el servicio de las FARC como el Estado de Colombia nos ha tratado a tildar muchas veces incluso han hecho juicio y no han logrado alegar la insurgencia colombiana con la agencia con el trabajo periodístico de ANCOL al contrario es una agencia de noticias independiente y bueno para regresar al tema porque estamos haciendo acá bueno estamos muy interesados y ese es un trabajo también por el periódico allá en Estocolmo de cubrir un poco sobre el movimiento independista tanto en el País Vasco como en Cataluña también el tema de los presos el tratamiento en las cárceles del Estado Español mejor dicho tratar a sacar la realidad del País Vasco porque como hemos dicho algunas veces es que no entendemos cuando llegamos acá cómo es posible esa combinación de tanto manipulación como un silencio total una demonización por parte también no solamente la prensa española sino sobre todo la prensa internacional CNN Reuters etcétera que muchas veces utilizan las fuentes de la prensa española para atacar al pueblo vasco nosotros hemos encontrado un pueblo muy noble muy hospitalario y hemos nosotros tratamos realmente rescatar y recoger mejor dicho lo que hemos visto lo que hemos con un montón de entrevistas que hemos hecho con diferentes representantes de la sociedad vasca ese principalmente y bueno sobre todo los temas económicos también la profunda crisis económica política que se encuentra el Estado Español entonces aquí tenemos mucho trabajo en estas tres semanas que vamos a estar en el Estado Español Dick Emanuelson ha publicado trabajos sobre diferentes países ahora sobre el País Vasco vas a como tú decías vas a producir varios materiales sobre Colombia sobre Honduras también sobre Cuba ¿cómo es ese tratamiento mediático de los medios internacionales sobre Cuba? sobre esa realidad que tú conoces además nos estabas diciendo que conoces Cuba desde hace muchos años desde los años 70 incluso sí efectivamente la revolución cubana tenía en Suecia desde que desde su triunfo el primero de enero de 1959 una gran simpatía en la población sueca y fue fundado la asociación de amistad con Cuba en Suecia a principio de la década 60 es una de las asociaciones más antiguas del mundo que tiene yo creo que tú decías que hay unas 200 asociaciones 2.000 2.000 imagínate 2.000 asociaciones de amistad con la revolución cubana y en ese en ese lapso bueno yo estuvo yo fui como muchos activistas de la asociación dirigía el círculo de estudio para incorporar los jóvenes y otra gente en la asociación y fui la primera vez a Cuba en una variedad de trabajo con más de 200 nórdicos en la variedad nórdica y te digo que sinceramente fue una de las cosas más hermosas que había vivido y fue también un despertar político para un muchacho de esa época y trabajamos tres semanas viajamos una semana encontrando haciendo visita de estudio en las universidades en los colegios en los colegios en el campo internado y trabajamos con albañiles cubanos en la obra de construcción levantamos casas trabajamos con mujeres y todo o sea realmente ese impacto fue gran o sea muy profundo a mí yo pensé cuando regresé a Suecia me toca aprenderme español rápidamente no solamente para regresar a la isla allá en el Caribe la perla en el Caribe sino también viajar por América Latina que era para mí un gran interés y el año 80 viajé por cuatro meses en toda América Latina y que yo vi la otra parte de América Latina las Caracas cuando uno viene del aeropuerto de Maiquitilla en la costa y subiendo por las montañas de Caracas y tú veías en esa época la miseria total los ranchos las casitas de cartón de lo cual canta Ali Primera ahí era tan notorio y gran contraste de lo que había visto tres años antes justamente en Cuba donde tenía educación salud trabajo comida no moría de hambre como hacía en esa época en Venezuela y el resto del continente también resides en Honduras donde bueno hay que decir que sobre todo en el año 2009 en los acontecimientos tras el golpe de estado hiciste un magnífico trabajo con tu compañera y colega profesional Miriam Emanuelson de cobertura de los acontecimientos y sobre todo de cobertura de los acontecimientos de la resistencia popular al golpe de estado ¿Cómo está la situación en Honduras y cómo está la situación para los periodistas como tú? Bueno yo estuve primero trabajando en Colombia como corresponsal para el periódico allá en Suecia también por el semanario de la Central Obrera Sueca fue acreditado incluso por un semanario noruego durante los seis casi seis años que era acreditado en la presidencia en la oficina de prensa de la presidencia en Bogotá fui a muy amenazada de muerte el último año cuando ya me querían sacar del país prácticamente y por esas razones me amenazaron de muerte a veces dos, tres veces por semana llamada telefónica a las dos, tres en la mañana fue bastante duro entonces al final los compañeros prácticamente me colocaron en el avión para que fuera del país para que no me matara pero bueno llegué a Colombia y con ese con poco de esa trauma también haber vivido realmente la confrontación del terrorismo de estado en Colombia me decidí tener un perfil bajo en diciembre 2005 llegué a Honduras y bueno no pude aguantar la barbaridad cuando llegó el golpe de estado militar el 28 de junio 2009 ahí salimos con las cámaras empezamos a cubrir porque el frente nacional de resistencia contra el golpe de estado que fue fundado el mismo día del golpe de estado al frente la casa presidencial donde estaban los tanques donde estaban circulando arriba los helicópteros Black Hawk los aviones de guerra para amedrantar los centenares de miles de personas que había rodeado la casa presidencial para obligar al golpista de abandonar la casa del presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales en esa época pues fue muy importante muy importante y sumamente interesante como un comunicador social de cubrir los cinco meses de marcha diaria convocada por esa resistencia del pueblo hondureño porque fue lo más humilde que realmente se puso con el pecho contra las bayonetas de los golpistas del ejército para exigir que se fueran lamentablemente no lograron tumbar la dictadura cívica militar pero nos dio mucha experiencia muy hermosa y muy dolorosa también de ver compañeros gente civil fuera asesinado por esa dictadura que surgió en 2009 ¿y cómo ves la situación actual con el surgimiento del partido libertad y refundación libre realmente se puede ver un horizonte de cierto optimismo en la confluencia de diferentes sectores de izquierda progresistas en el país? Sí definitivamente yo creo que como decía Miriam el surgimiento de la resistencia primero y después el brazo político es el partido de libertad y refundación el partido libre ha tenido un significado muy grande porque yo hice un registro así cuando yo llegué a Honduras de Colombia que el pueblo anduvo mirando al piso cuando casi no se saludaba como era sumiso durante siglos oprimido por un poder fáctico que en Honduras los dueños son unos grupúsculos unos 3-4 clanos que tiene todo el poder la embajada norteamericana por supuesto es el que tiene la última palabra como en mayor parte de América Latina como siempre históricamente ha tenido pero el pueblo se levantó con el golpe y con su herramienta que fue la resistencia para resistir la dictadura y creó los canales por su reclamo político social que es el partido libre y claro la selección el 29 de noviembre el año pasado de 2013 fue contundente es que 80% de las actas de la mesa receptora de votos mostró una clara victoria a la Siumara Castro y los otros 20% mejor dicho si iba a voltear el resultado como dicen los compañeros que nosotros ganamos en las urnas como siempre pero perdimos en el conteo y eso es muy notorio en Honduras donde todavía el golpismo tiene el aparato del Estado en forma intacta y no quieren soltar su poder pero rompió el bipartidismo el Partido Libertad de Refundación se registró oficialmente del Tribunal Supremo Electoral controlado por los golpistas registró más de 30% y eso es una cifra muy importante de 36 de los 128 diputados son del libre si viene de la resistencia de la calle la lucha de la calle la confrontación con el golpismo pero ya está avanzando en ese proceso que no es fácil en un país que siempre el pueblo ha sido aplastado con las bayonetas con todo tipo de represión pero ya dicen que nunca más vamos a regresar al pasado eres subdirector de ANCOL esta agencia colombiana agencia de información alternativa de Colombia su director está en prisión Joaquín Pérez Becerra cae prisionero en un suceso en un episodio sin duda muy doloroso porque está implicado también el gobierno bolivariano de Venezuela cuéntanos un poco cómo está la situación del director de la agencia porque leíamos recientemente una carta que dirigía incluso al presidente Nicolás Maduro en la que se solidarizaba una vez más con el proceso bolivariano pero por supuesto criticaba las formas en las cuales él fue entregado al gobierno de Colombia sí yo creo que Chávez yo creo que él se arrepentió muchas veces después la entrega de nuestro colega y director y compañero Joaquín Pérez Becerra el 23 de abril justamente hoy en día hace tres años a los verdugos allá en Colombia y hicieron un proceso también como extradito también algunos vascos también independistas que había estado yo no sé cuántas décadas en Venezuela y de repente lo han entregado lamentablemente sucedió y bueno hay que seguir hay que continuar la lucha y hay que continuar la protección al compañero nuestro colega y director de ANCOL que está hace tres años en la presión La Picota en Bogotá el compañero es un viejo luchador político que era de la Unión Patriótica el Partido Comunista Colombiano fue concejal en el Consejo de Corinto en el Departamento del Valle del Cauca fue muy querido en dos periodos fue elegido fue amenazado a muerte terriblemente y al final decidieron de sacarlo del país y llegó a Suecia donde me encontré con él el año 94 y nosotros fundamos al año siguiente la agencia de noticias Nueva Colombia que desde el inicio fue odiado por la oligarquía colombiana y no solamente por la oligarquía también por los medios oficialistas como El Tiempo por ejemplo que hasta este momento había tenido un monopolio de todos los medios de comunicación de lo que salía había podido manipular como siempre ha hecho El Tiempo y el RCN y Caracol en las noticias en Colombia y a través internet que es un medio más o menos barato nosotros logramos también llegar a dar una tribuna a los sindicalistas que fueron asesinados los campesinos que también se enfrentaba con el ejército en el campo sacar la noticia hacer el pueblo como protagonista en esa agencia eso causó una rabia en el poder fáctico en Colombia por lo cual hicieron un ataque contra el compañero diciendo que era ciudadano colombiano lo cual era una gran mentira porque hace tres años el año 2000 Joaquín fue ciudadano sueco entró a Venezuela con pasaporte sueco y la verdad que hicieron todo un montaje para presionar a Chávez a entregarlo a los verdugos en Colombia pero el compañero sigue igual como era un luchador natural en departamento del Cauca en la montaña entre los indígenas país que lo eligieron como concejal él sigue incluso con la batuta también adentro de la cárcel porque es otro frente de lucha dice él y ha sido representante por los reclusos así en los pavillones donde él se encuentra también ha hecho huelga de hambre junto con los otros ha hecho denuncia donde están muriendo varios presos este año y el compañero ha podido lograr sacar esa noticia para que no solamente o sea mejor dicho que salga la información sobre la terrible situación que se encuentran estos presos políticos y los presos en común y nosotros nos enfrentamos con la misma situación de los presos vascos de los 498 presos vascos que viven en una situación muy similar con como los presos colombianos y en ese sentido hay una lucha común para tener una vida digna detrás los muros detrás las rejas tanto por los presos vascos como los presos colombianos presos